Música Hola chicas, bienvenidos al canal Hoy les traigo otro tag Ya que les ha gustado mucho, mucho nuestro tag Este... Y a petición de esta suscriptora Pastillosa de aquí, que quería salir en mis videos Vamos a hacer el tag De la amiga, yo se las presento Ella es Fabiana, saludos Un placer, bueno si, me llamo Fabiana Y soy la mejor amiga de Sina Ajá, si ya, pasamos con el tag, nadie me interesa Este... No vale, es echando broma La primera pregunta ¿A dónde y cuándo nos conocimos? Nos conocimos en el Liceo Bueno, lo respondo yo Fue muy gracioso Porque yo estaba con un grupo de amigos que recién conocía O sea, no hablaba casi con nadie No conocía a mucha gente Ah, porque las dos éramos nuevas en el Liceo Ajá, exactamente Pero esta mocosa estaba en séptimo y yo estaba en cuarto año Exacto Entonces, bueno Ella de repente se metió al grupo a hablar Y de repente dijo Este, no vamos a salir Y me tal Y yo así como que Yo estaba recién entrando en el Liceo Pero igual yo me quería anotar Entonces Nada, nos anotamos Y cuestión Ese día nos conocimos Pero la vez que salimos Este, que habíamos quedado ya de salir con el rupito Y esas cosas Fue cuando nos empezamos a conocer un poquito más Y empezamos a hablar Y desde ese día quedamos súper enganchadas Es más, yo le decía hasta a mi mamá Porque ahí todo el mundo tenía parentesco Que si el abuelo, que si el tío, que si el... Lo típico de los Liceos Pero este chistro no me lo he podido quitar nunca Sí, ajá Bueno, esa fue la historia Eh, a la otra Recuerdos favoritos juntas Día tuyo ya digo el mío A ver El recuerdo favorito que tengo así juntas Dios mío, es que tengo tantos recuerdos bonitos Pero yo creo que fue cuando me quedé el día de su graduación Este, que me quedé para arreglarla Bueno, que nos arreglamos juntas Entonces nos quedamos y echamos burda de broma Nos quedamos en la computadora viendo videos Y cosas así toda la noche Entonces todavía estamos, este... Nos acostamos a dormir Todavía nos estamos riendo, echando chistes y cosas así Fue lo máximo Compartimos demasiado Y como yo jamás había dormido en casa en una amiga Fue una de las cosas más bonitas Ahora di el tuyo Bueno, yo creo que tengo varios Uno de los primeros Y yo creo que fue cuando nos montamos en la maleta del carro De la profesora Larisa Ay, sí, es verdad Este, bueno Nosotros en nuestro colegio Era un... O es un colegio de... De turcos Entonces íbamos a ir a una grabación Un sitio y no sé qué Y como había tanta gente Bueno, no tanta gente Sino que eran gorditos Sí, sí, sí A nosotros nos metieron en la maleta del carro Éramos las más delgadas Sí, pero andábamos en la maleta del carro ¿Y qué? Sí, no sé Y casi que se olvidan de nosotros Cuando se bajaron Fue algo insólito Hasta nos tomaron una foto montándonos Fue demasiado cómico De verdad que sí Fue cómiquísimo Pero yo creo que ese debería ser Otro... La tercera pregunta Tercer Describirse una palabra A ver ¿Cómo podrías escribir así, nadie? Creativa Sin duda es la mujer más creativa que yo conozco De verdad que siempre sale con unas cosas Hace unas cosas hermosas Tiene demasiada creatividad O sea, es algo original Es algo que le sale normal, natural Y siempre me deja cosas bonitas a mí Para que yo tenga inspiración, X cosas Es muy creativa Ay, me llena Sí Yo describiré a Fabiana Es que una palabra es como muy difícil, ¿no? Sí Es bastante complicado Una de las palabras sería chistes malos Sí, lo sé Yo sé que siempre cuento chistes malos Pero es que no lo puedo evitar Ella aún así se ríe Y me dice Fabiana, eso fue demasiado malo Pero igual se ríe Es que, no sé Siempre se me ocurren cosas random así locas Y me provoca decirle Y eso es lo bueno de nuestra amistad Que siempre yo puedo ser quien soy Y yo siempre me voy a aceptar Y siempre me voy a creer Eso es lo que me encanta también Sí, lo sé Bueno, de hecho yo una vez Les hace un chiste más malo Que se los voy a contar Tú sabes cuál es Sí Este Que era ¿Cómo le dicen a los zombies cuando son viejitos? Ajá Piensen, piensen No quiero que me responda No voy a estar aquí media hora Son viejitos Es demasiado malo, chamo Pero siempre se lo recuerda Y es como que Son viejitos Y ella Y bueno Este Otra La La cuarta pregunta ¿Qué te molesta de ella? Ay, Dios mío Yo sí Yo no voy a decir No se me va a quedar Nada dentro El colegio El liceo Dios mío Mujer partner Ella El liceo Te asco No, 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 no Le salen Que pepas Que tal El estrés Que se le cae el pelo Que no sé qué Relájate No pasa nada Respiraste a 10 Y no pasa nada Lo que pasa es que Yo sé que estoy demasiado estresada Lo sé Ella no sabe tan bien En el liceo Yo dije Ajá El examen Ok De pinga Ay, todavía no lo hice Ya que Que me vas a hacer No hice la tarea Pues Entonces No, no tenía el examen No sé qué Ya tengo Y yo ni qué Respira No pasa nada Es el liceo O sea ¿Por qué no tan Yo nunca he sido Ay, ¿para qué voy a sacar notas? Ay, no Yo sí La cerebrita La primera La tal Fabiana No Loca, loca Loca Te vas con Lo que pasa Lo sé No sé Ella siempre me dice Que me va a morir Por el estrés Lástima Una cosa A mí no me molesta Casi cosas de si no Y yo veo que ella es muy madura Pero a ver Una de las cosas Que me molesta Que me molesta De ella Dios mío No te Te empiezo a joder Y te sigo Ah, sí Ver Es que yo me pico Muy fácil Entonces de repente Yo echo un chiste Es verdad Es verdad De repente yo echo un chiste Y a lo mejor Y entonces ella me sale Con otra cosa Y me lleva a lo contrario Y a veces yo me pico Entonces Es como que ya Si no hay ya Detente por favor Y me montó un chaleo Que horrible Y es como que Rayos No Ya Ya si no hay A veces Pero Es muy pocas veces Nos llevamos muy bien Parecimos hermanas Este Quinta ¿Quién tardamos arreglándose? Si no hay Si no hay Claro que sí Ella se va Su maquillaje Su cuestión Se arregla su cabello Entonces A ver A ver ¿Quién A quién dejan Esperando En la puerta De la casa? Pero es a veces Porque no consigo Las llaves O X cosas Para la que más se arregla Mira yo soy tan buena amiga Que cada vez que se lima Yo la voy a buscar A su casa Y me deja como 10 minutos Esperando En la calle No pero a veces decimos Vamos a darnos De tal esquina Aunque sí Ella por un tiempo Me iba a buscar Hasta en mi casa Yo estaba chiquita Entonces bueno Que estaba En séptimo octavo Y Entonces mamá me decía Oye pero que te venga a buscar Entonces ella pasa buscándome No sé qué Y se le decía Dame 10 minutos más Bueno sí Me tardo un poquito Pero yo pienso Que la que se arregla Más eres tú Lo siento No sé La vez de la grabación Nos empezamos a arreglar En el mismo momento Tú te hiciste una rodita así Duraste 3 horas Casi Bueno 3 horas No como 1 hora Y ya me había hecho un mil Bueno sí No soy del maquillaje Porque tú sabes Tomar Soy burda y buena No vale pero Yo creo que aquí Nadie gana No Aquí estamos neutras La pregunta número 6 Esta es para ti ¿Qué se siente ser amigo De alguien de YouTube? Bueno es a veces Muy raro Leer en sus Ella La mayoría de las cosas Que tuiteas De cosas de YouTube En que veo un video De no sé qué tal O me gustó el video De Entonces de De alguna Suscriptora O algo así O me encanta leer Los comentarios de mi suscriptora Te levanto muy alegre Cosas así Entonces bueno Ella ha hecho muchas cosas Pero Yo he visto a varios venezolanos Que se han vuelto famosas Con videos de YouTube Y yo considero que Si no hay algún día Va a ser una de esas Porque hace Cosas muy naturales Muy originales Muy bellas Y sin duda Ella va a ser grande De verdad Y a lo mejor Por YouTube O por lo que sea Pero es muy buena Tener una amiga de Burú O sea Tengo una amiga de Burú Este Pregunta número 7 Género 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 De películas favoritas Yo tengo que responderla Tú y te tienes que responderla A mí Empezando porque Ah si no A ella no le gustan Las películas Es que no me gusten Sino que me da como Flojera Y no ve la televisión Entonces Le gusta la computadora Como a mí Yo casi tampoco Ve la televisión Ajá Entonces no tiene El género De películas favoritas No se tiene ¿Sí? Oh my god Tú debes tener La misma que yo Que debe ser algo Que te atreva a reír Pues O sea Algo divertido Porque Yo no voy a ir Al cine A ver una arena de drama O sea Para eso prendo la televisión Y veo Las novelas A veces vemos películas random Vemos Que si De comiquitas Story story 3 Ay si Lo sé Que no Eso es Este Llorar O Cuando vimos Arrastra Manifierno Que era burda mal Pregunta número 8 ¿Qué se siente tener Mejor amiga? Es demasiado fino Porque Es como que Ella siempre Como yo soy media social Ella siempre me dice Vamos a salir Entonces cada vez Que ella va Mira voy a Misha A comprarme algo ¿Me quieres acompañar? Y yo así como que Sí Y nos ha pasado 5 minutos Y ya yo le respondo Que sí Entonces Es muy chévere Pues Claro Siempre uno puede tener Como que Diferentes grupos de amigos Pero siempre como que Vamos ahí chévere Y nos compartimos Más o menos Los gustos Más o menos Porque cuando me dice Ay vamos a un toque Y yo que no Sí No pero bueno Está bien Yo te acompaño Pero nos vamos a poner Aparte otro ratito Vamos a comer O X Porque A mí no es que no No me gusten Sino que Tanta gente Si me atoxica Me pongo de mal humor ¿No? Pero cada quien Sentía sus gustos Y bromas Entonces es como que Bien chévere la cosa Y siempre que Bueno yo siempre ando Full atareada Y como que me hace mucha falta Entonces Siempre de vez en cuando Le escribo Cuando estoy demasiado atareada Mira Existo ¿Cómo estás? Le mando mensajes Random en la mañana Y que te adoro O no sé Cosas así gordas de locas Sí Eso no se dice aquí Y la vez tú me preguntas ¿Me quieres? Por supuesto que te quiero Que linda Es la cosa más adorable del mundo Mira siempre me dejas besos pegado Siempre que la veo Y tenga la boca pintada de fucsia O de rojo Cosas así Me encuentro así Ella se rechaza Ay no otra vez De la guía Ja 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 Ya tenemos ya 13 mil conociendo Y yo le digo Wow que rápido pasó el tiempo Nosotros no somos las amigas De esas que Ponen el facebook al aniversario Y ponen dos fotos Así como que amiguitos Que lenas O sea Tres añitos Pero siempre Este Bueno estoy ahí pendiente de ella Y como que siempre nos vemos Y yo creo que el cariño Siempre va a ser el mismo Porque No sé Ella es una de las mejores cosas Que me ha pasado sinceramente Y siempre nos llevamos Nos hemos llevado mucho Mucho bien No Muy bien Muy bien Este y es así de que Por lo menos yo Bueno Voy a tomarte fotos Ajá Exactamente Y ya Ay si Y como ella se lo hace Tanto de rogar Y se pone Este aquí abajo Les voy a dejar En la concreta información El link a mi facebook Que pueden ver las fotos Que yo le he hecho a ella Este Y también le pueden dar Me gusta No sean pichirres También me pueden dejar Acabos un comentario Si ustedes también Quieren hacer el tag Lo pueden hacer Claro como Claro claro Ajá Entonces Ha sido un placer Estar con ustedes Pues Hace mucho Que no estoy delante De una cámara Y bueno De verdad que ha sido Muy chevere Acompañar a mis mejores amigas En este tag Espero poder volver a hacer Más tag con ustedes Aguadón Acompañarlo Y Cuídense Chao Bye Chao Au Por moverme la cámara No 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 te tienes que ver Tengo que ver Que nos vemos en la cámara Tú no ves en la cámara 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 Sí Ah Ya no estuvo Ah ¿Qué? Gafa Gafa Jeje 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 Jeje